Yo no estoy a la verga, México, y así nomás le lo digo, aquí, estamos aquí, vengo por aquí para Loma Rodríguez, y para ver, bueno, a ver, ¿cuándo voy a pagar para Galicia y me compro aquí a la camineta? Yo no lo veo como pirata, ya estoy en el cielo, y yo como el millón a la verga. Decimos más que nos digo la verga, yo los 420, y me pongo la verga, y me pongo la verga. Zano, ¿para qué dice, güey? Díjame por... Pide disculpas, pide disculpas, pide disculpas, pide disculpas, no está ni cinco sentidos. Entonces está arrepentido. Sí, está arrepentido.